Una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes tal vez le adoré La noche en que yo te amé Azul, ya es que este amor es azul Yo sé dónde nació mi sol Y los dos, yo tengo un mundo azul Que me llenará Toyota, vayamos juntos ¡Gracias!